Notas de Elena, citas del espíritu de profecía, cotejadas para el estudio cotidiano de la Guía de Estudio de las Sagradas Escrituras para Adultos, con Patty Kujan, desde California para el Mundo. ¡Gracias por ver el video! Gracias por estar conmigo para juntos repasar Notas de Elena para las lecciones de la Escuela Sabática, La Vida Eterna, La Muerte y La Esperanza Futura. Lección 14 para el sábado 24 de diciembre, titulado Yo Hago Nuevas Todas las Cosas. El plan de Cristo es el único seguro. Él declara, He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Apocalipsis, capítulo 21, versículo 5. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17. El Señor no anima a nadie a pensar que Él aceptará una religión de remiendos. Tal religión no tiene valor ante su vista. Al principio puede parecer que hay algo de yo y algo de Cristo, pero pronto se verá que no hay nada de Cristo. Los remiendos del egoísmo aumentan hasta que todo el vestido queda cubierto de ellos. Una religión formada, según el modelo divino, es la única que perdurará. Únicamente esforzándonos por vivir la vida de Cristo aquí, podremos prepararnos para vivir con Él a través de los siglos eternos. Por el deseo de exaltación propia entró el pecado en el mundo y nuestros primeros padres perdieron el dominio sobre esta hermosa tierra, su reino. Por la abnegación, Cristo redime lo que había perdido y nos dice que debemos vencer como Él venció. Apocalipsis, capítulo 3, versículo 21. Por la humildad y la sumisión del yo, podemos llegar a ser coherederos con Él cuando los mansos heredarán la tierra. Salmo, capítulo 37, versículo 11. La tierra prometida a los mansos no será igual a esta que está bajo la sombra de la muerte y de la maldición. Nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 13. No habrá contratiempo, ni dolor, ni pecado, no habrá quien diga, estoy enfermo. No habrá entierros, ni luto, ni muerte, ni despedidas, ni corazones quebrantados, mas Jesús estará allá y habrá paz. El discurso maestro de Jesucristo, página 20. Antes de la destrucción del mundo antiguo, por un diluvio, había hombres talentosos, hombres que poseían habilidad y conocimiento. Pero se corrompieron en sus pensamientos porque dejaron de lado a Dios en sus planes y consejos. Eran sabios en hacer lo que Dios nunca les había dicho que hicieran, sabios para hacer el mal. El Señor vio que su ejemplo sería del etéreo para los que nacieran después y tomó el asunto en sus manos. Durante 120 años les envió amonestaciones mediante su siervo Noé, pero usaron el tiempo de gracia que tan bondadosamente se les concedía para ridiculizar a Noé. Lo caricaturizaron y criticaron. Se rieron de él por su extraordinario fervor e intensa pasión manifestados al hablar de los castigos que él declaró que Dios llevaría a cabo con toda seguridad. Hablaban de la ciencia y de las leyes que rigen la naturaleza. Entonces tomaron a mofa las palabras de Noé, llamándolo loco fanático. Se terminó la paciencia de Dios y dijo a Noé, He decidido el fin de todo ser porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Comentario bíblico, tomo 1, página 1104. Te espero el día de mañana y recuerda, puedes tener paz en medio de la tormenta porque Dios está en control. Esta fue una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church y Their Ministries. Escríbenos a de-ramos28 arroba hotmail.com ¡Te esperamos! ¡Gracias! 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 Amén.